Música Hola, muy buenas, mi nombre es Enrique Jaramillo, soy el director del programa de Antropología y hoy estamos aquí para presentarles las tres razones por las cuales deberían elegir Antropología en la Universidad de Icesi Primero hay que aclarar que este es un programa de Antropología Social y Cultural básicamente eso significa que es uno de los campos más vanguardistas en la antropología no solo a nivel nacional sino internacional tenemos clases muy importantes que hacen énfasis en el trabajo audiovisual en el trabajo por ejemplo muy pertinente hoy por hoy de la ecología política y también en asuntos que tienen que ver sobre todo con los métodos mixtos nuestros estudiantes se entrenan tanto en asuntos cualitativos como en asuntos cuantitativos lo que los hace profesionales muy importantes en el día de hoy además de eso me gustaría hacer hincapié en que la universidad no solo insiste en una metodología de aprendizaje que se denomina el aprendizaje activo que en Antropología significa sobre todo aprender viajando, aprender explorando y aprender justamente por fuera de los salones de clase que es uno de los espacios más interesantes para nosotros como antropólogos hemos hecho en este momento ya más de 25 salidas a nivel nacional dos salidas a nivel internacional y estamos planificando ahora en agosto para aquellos que logren entrar una salida de campo a Bolivia, a La Paz y finalmente me gustaría aclararles digamos el perfil nuestro de los egresados lo más interesante que compagina es el trabajo que hemos hecho en las pruebas AVERPRO que para aquellos que han estado atentos a las estadísticas han arrojado a los estudiantes de Antropología desde el 2010 en adelante entre los primeros puestos nacionales muy por encima de la media incluso de la universidad y del país esto se refleja realmente luego en las posibilidades de empleo de nuestros egresados y en sus salarios promedio que también los mide el Estado en una de las encuestas que tiene en línea todo esto nos llevaría a pensar en unos tres perfiles que pueden ser de interés para ustedes como aspirantes uno de ellos tiene que ver con lo que la Antropología ha sido clásicamente una de sus fortalezas que es la investigación, el trabajo académico pero no obstante también hemos abierto otros espacios que tienen que ver con la publicidad, con el mercadeo con la comunicación social incluso con el periodismo allí tenemos estudiantes trabajando en múltiples facetas poniendo en práctica estos asuntos de la comunicación visual que les mencionaba antes y su capacidad de leer los asuntos de la coyuntura nacional en maneras culturalmente complejas finalmente están campos de la organización social o incluso de lo que tienen que ver con las empresas privadas también que gracias a la articulación que tiene la universidad con este sector permite una transición muy interesante al mundo del trabajo para una antropología que es eminentemente moderna entonces la invitación muy especial a todos ustedes es que visiten nuestras páginas y nuestras redes sociales que conozcan el programa tenemos videos muy interesantes a los que pueden acudir e incluso también una página de Facebook que está muy activa por nuestros estudiantes y profesores los esperamos acá las puertas están siempre abiertas para ustedes y los correos electrónicos atentos a recibir sus preguntas muchas gracias y mucha suerte en su decisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!